Bienvenidos a este gameplay de Bloodborne, soy Zuloide, como siempre y cuidado, no quiero reventar a mi amigo el mendigo estamos de vuelta con Jade en un capítulo muy, pero que muy especial porque vamos a ir al DLC de Bloodborne un DLC que me encanta, es un contenido, la verdad, bastante, bastante interesante largo y que aporta muchísimas cosas al juego así que, para todos los que no lo tengáis, lo recomiendo muchísimo ahí la amígdala nos echa un vistazo vamos a recordar un poquito como pensamos acceder al DLC o como se puede acceder al DLC una vez habéis matado a la vicaria Amelia y se ha hecho de noche encontraréis en el sueño del cazador el ojo del cazador borracho de sangre ojo de un cazador borracho de sangre, su pupila está colapsada y se ha convertido en puré señal del inicio de la infección de las bestias se dice que los cazadores que se emborrachan con sangre caen presas de la pesadilla obligados a vagar eternamente en una cacería sin fin es un destino del que ningún cazador puede escapar al parecer los cazadores en sus últimos días cuando se encuentran borrachos de sangre si no son cazados por Aileen, la cual descansa en paz acaban atrapados en su propia pesadilla hemos visto pesadillas diferentes frontera de la pesadilla Yharnam en un estado pesadillesco también hemos saltado de dimensión en dimensión pero no hemos encontrado dimensión o pesadilla como la que vamos a ver hoy una pesadilla muy especial y es que es una pesadilla exclusiva para cazadores cursa da fiendes Jessica, sus hijos, sus hijos y sus hijos siempre hasta la verdad Pesadilla del cazador Esa voz femenina Es muy importante Como veis aquí no hay nada de nada Y nos ha lanzado una maldición Habéis leído Maldice a los enemigos Y maldice a los hijos De sus hijos Se está refiriendo claramente A los cazadores Y lo curioso de todo es que al igual que La amígdala que nos transporta a la frontera de la pesadilla Vaya Se ha escuchado Una voz Cuando fuimos a la frontera de la pesadilla fue parches Y ahora Una voz femenina Fijaros en esa especie de Podría ser el sol Podría ser la luna Pero a mi me gusta pensar Que es un ojo de cazador borracho Desde luego En cualquier caso Estamos en una pesadilla Ya hemos hablado muchas veces De las dimensiones de Bloodborne Y de como se relacionan con los sueños Pero esto es algo Que se escapa ya de toda lógica Es decir Ya no sigue Ya no sigue ninguna regla Simplemente Está mezclando Lugares conocidos Por los cazadores Y los está amalgamando En una sola tierra Y ojito Porque los enemigos de La pesadilla del cazador Son los propios cazadores Que han quedado atrapados En la pesadilla Y no son precisamente Pacíficos Hay que tener mucho Cuidado con esta gente Pensaba que le pararía Porque Hacen muchísimo daño Y ya habéis visto Estamos en el distrito De la catedral Pero Es un distrito Muy particular Seguro que no Os recordabais así En la pesadilla Del cazador Vamos a encontrar Cazadores Y vamos a encontrar También Bestias Pero sobre todo Viejos cazadores Que han sucumbido A esta sed de sangre Guantes de viejo cazador Hechos de latón Para proteger sus manos Al portador Al portar armas En la época Algunos cazadores Pensaban que ciertos metales Repelían la sangre De las bestias En las noches de caza No es de extrañar Que algunos Se dejen llevar Por supersticiones Probablemente Haciendo referencia A la leyenda urbana De que la plata Espantaba A los hombres lobo Espantaba O podía dañar Depende de De donde lo leas Este enemigo Es muy Difícil de Parrear Porque se mete Un baile Bastante Bastante complejo Antes de golpear Hay que calcularlo Mucho Pero bueno Es una buena práctica De cara A uno de los jefes Del Del c Así que Yo os recomiendo Que lo intentéis Mínimo lo intentéis Un par de veces Y tener cuidado Con ese escopetón Porque Me va a matar No me ha dejado Ni huir Pensaba curarme Y me ha reventado Bueno Vamos a dejarnos De tonterías Y vamos directos Al combate Queremos respuestas Respuestas sobre Que es esta pesadilla Del cazador Por qué existe Y Quién la está Manteniendo Y es que Como veremos Más adelante Las pesadillas Suelen tener Un dueño Como te odio Maldita sea No queremos Quedarnos otra vez Atascados Con su maldito Ataque de la escopeta Así que Vámonos Hacia atrás Fijaos que Son armas diferentes Que no hemos visto Hasta el momento Bueno la escopeta La hemos visto Toma ya Adentro Ven para acá Pero ese látigo Parece una versión Primitiva del bastón En espiral Gema sanguiente Húmeda Gorra de viejo cazador El uniforme De este Cazador Parece más bien Actual No es comparable A los que Hemos estado viendo La gorra de viejo cazador Me gusta mucho Últimamente Cuando había cazadores De sobra Era parte De su atuendo estándar Y vamos a llevarla Un tiempo Me gusta bastante Para combatir A los viejos cazadores Hay que ser Como un viejo cazador Recordad Que hace Bastantes capítulos Al inicio De toda ¿Tiene mis almas Esa bestia? Me vas a hacer un favor Me vas a hacer un favor Venga Revientala Muchas gracias Intercambiamos tiros Supongo que el tuyo Duele bastante más Y tanto que duele más Dentro Ven para acá Como os iba diciendo Recordad que al inicio De La serie Toma ya Vimos Vimos a German Soñando Dentro de un sueño Dentro del sueño Del cazador Parecía que tenía pesadillas Y que estaba esperando A Lawrence De hecho Todo el rato decía Lawrence ¿Cuándo vas a venir? A echarme un cable Bueno no decía exactamente eso Pero vaya Decía Le estaba llamando Le estaba pidiendo Prácticamente ayuda ¿Cuánto tiempo Vas a tardar Lawrence? Plaza del distrito De la catedral Echemos un vistazo A la estatua Bueno de hecho Tenemos más que hacer En la plaza ¿No? Pero Vamos a echarle un vistazo A la estatua Porque quiero ver Si ha cambiado No estoy del todo seguro Pero creo que La estatua es exactamente igual Bestias Y Más bestias Pero siempre Que hay bestias cercas Hay un cazador Con un martillo Vamos a dejarle Al cazador Que se encargue De las bestias No queremos líos Venga chicas Rodeadle Ahora Deja de moverse Ahí estás Y ya veis Que detrás Viene otro colega Bestias Que tienen miedo A los cazadores Fijaos Esa pose La solían adoptar Las bestias De viejo Yarnam Cuando Les apuntamos Con una linterna Dudo que sea Porque Están expuestas A la luz del sol Ya que Es una luz Bastante mortecina Dentro Ven para acá Más bien Diría que le tienen miedo A los cazadores Y es que Estamos en una pesadilla Muy especial Hemos leído en la descripción Que el destino De los cazadores Que se emborrachan Con sangre Es repetir Esta pesadilla Una y otra vez Así que es bien probable Que estas bestias Estén renaciendo Constantemente Para ser asesinadas Por los cazadores Conocimiento del loco Chicas No Me quiero llevar mal Con vosotras Pero La verdad es que ya Me tenéis hasta las narices Venga Madre El amor hermoso Entre el cazador Del capítulo anterior Que me vaciló totalmente Y las bestias Que hacen parkour Ya vamos a que esperar Hay cosas que han cambiado Y cosas que no Lo que más me llama la atención Es que No se han deformado Es decir Han mantenido su aspecto Más o menos original Como por ejemplo La estatua del centro De la plaza Vais a pillar Ven para acá Mientras que Bueno digamos que El resto de cosas Se han acumulado A su alrededor Es decir Uno podría esperar Que por ejemplo La estatua hubiera cambiado Y fuera otra cosa Es lo típico de Bueno Cuando pensamos en pesadillas Pensamos en la realidad Distorsionada Y Efectivamente Está distorsionada Pero de otra forma Estoy viendo si me he dejado algo Hay un par de caídas Aquí arriba En la que Diría que hay un par de objetos Y seguro que me he dejado algunos Así que Vamos a revisar Por aquí había uno Diría que aquí no hay nada Y por aquí Aquí estás Fragmentos de piedra sangre Y ahora el dilema Deberíamos de seguir por arriba ¿Verdad? Sí Siempre por arriba ¡Hombre! Eso me lo ha soltado Una bestia ¿Verdad? Los emblemas de las tumbas Tampoco Tampoco sé si estas tumbas Creo que no estaban en la En la plaza Ahora mismo no recuerdo Y aquí otra cosa ¡Uf! Sangre fría Frenética No me quiero dejar nada Hay cosas muy interesantes Muy muy interesantes Y de hecho El set que Jade Va a llevar El set definitivo Está En la pesadilla De cazador Fijaos ahí al fondo Parece como el mar Parece como el mar O nubes Aunque Las grandes masas de agua Separando Pesadillas Separando dimensiones Ya es algo de lo que hemos hablado Y que bueno No es nada descabellado pensar Claro que sí Más perros Perros diferentes A los que estamos acostumbrados a ver Parecen más bien Dobermans Perros de caza Perros entrenados Para cazar Aunque los Dobermans No es que sean perros de caza Pero Se desconocen como Perros fieros Aunque Según tengo entendido Es bastante Leyenda urbana Es decir Depende de como críes a tu perro Y de hecho Soy bastante Partícipe de esta opinión Me cago en la leche Odio a este tipo No creo que los animales Sean malos por naturaleza O sean Digamos Más dóciles o menos dóciles Depende de Si los crías o no Dios Ven Gracias Este tipo tiene Muy muy mala pata Y no quiero Bueno Ha caído Pero eso me va a dar la ventaja O no O no Me cago en la leche Debería de poder saltarle encima Así Pero Hijo mío Viejo cazador Me cago en la leche Tío O sea Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Es lo que dicen Armas primitivas Parecidas a las nuestras Esta se parecía mucho A nuestra A nuestra sierra Pero parecía como Más primitiva Más burda Hay algo curioso O al menos Es lo que parece Parecen estar demostrándonos Estos viejos cazadores Que estamos enfrentando Y es la concepción De que Cuanto más primitiva Es el arma Más tocha parece Es decir Más grande Más burda Como si fuera Directamente Pues por ejemplo Una maza Hemos visto el látigo Este que Más bien era Un troncho De cortar Metales Que Bueno No se parece en nada Al bastón espiral Que tenemos Que es Un arma de caballeros Estoy esperando A este tío Fijaros en ese fusil A larga distancia También Bastante rudimentario Un arma súper larga Típicas armas antiguas Las armas antiguas Suelen ser más largas Las armas de fuego antiguas Que las armas Modernas Aunque también depende Del arma Pero Menos mal que este tipo No me da Y dentro El perro no ha venido Hasta aquí Eso es entrebueno y malo Pensaba que me soltarías algo Y no me ha soltado nada Que cutre Más bieles de sangre No os preocupéis Los buenos drops Están por llegar Estaba buscando al perro Debería estar Está flotando nuestra sombra Debería estar por aquí Más bestias Poco a poco Hay sorpresas Hay sorpresas desagradables A la vuelta De cada esquina Bestias Pacíficas Creo que hemos acabado Con el cazador Que aparecía por aquí Ha debido ser El que ha bajado A la plaza Ahí está el perro Cortador de bestias Antes de bajar A enfrentar A ese animal Vamos a encargarnos De los animales Que hay aquí Aunque me da un poco de pena Fijaos Es que no son para nada Agresivas Están más bien Como escondiéndose Tienen miedo Ahí está ¿Dónde estabas, tío? No deberías saltar Tan a la Uf Hablando de saltar A la desesperada Ah, su madre Qué daño ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el maldito perro? Maldita sea Si hay una regla Aquí está Fija en los souls Es Mata a los perros Primero No deberías de escucharme Me has escuchado Maldita sea No hay nada que ver aquí Soy un viejo cazador Y sí He pisado una trampa Pero creo que ya Le ha habido destrozar Este hombre Buah Menos mal Que no me ha dado Con el martillo de fuego Se acabó Creo que se daba Lárgate Malas de mercurio Sabandija No puedo reactivar la trampa Aquí detrás Mal que la he habido de romper Y no he sido yo Había una torreta Que si pisamos Bueno, es una trampa De hecho, si pisamos Nos dispara Hay muchas cosas que mirar Hemos cogido la primera sabandija La sabandija es el Forma parte del pacto De la liga Y no tenemos la runa De la liga Así que Como os podéis imaginar Es un drop obligatorio Creo que aquí estaremos Bastante tranquilos Puedo Rematar a esta gente Con calma Y Por cazadores de la liga En sus cacerías Solo los confederados De la liga Pueden ver las sabandijas Bueno Verdad y mentira Yo la estoy viendo Aunque es cierto Que le hemos dicho A Valtier Que seríamos parte De la liga Ocultas en la mugre Y raíz de la impureza Del hombre La liga ha asumido La tarea de encontrarlas Todas y destruirlas Quizá haya algo De piedra de la locura Los que desean ver Las sabandijas Pueden hacerlo Y los que lo dirigen Reciben un objetivo Infinito El objetivo de Valtier Se revela como Menos cuerdo De lo que parecía Las sabandijas Son infinitas Son criaturas Que aparecen Simplemente en la sangre Y no tienen Por qué significar Nada En lo referente A la impureza del hombre Si Valtier está loco O no Eso os lo dejo A vuestra elección Un arma con truco Usada por los viejos cazadores Estadores a cuchilla Y hierro Es capaz de cortar Las pieles De las bestias Más resistentes Y cuando se transforma La hoja Se divide en secciones Que permiten utilizarla A modo de látigo pesado Es un arma tosca Que depende de la fuerza bruta Y no es nada elegante Lo que sugiere Que las primeras cacerías Eran espeluznantes Y sumamente sangrientas Un pedazo de machete Y un látigo Súper bruto Un arma muy chula Pero desgraciadamente Muy lenta Para mi gusto Muy muy lenta Para mi gusto Pero la verdad es que Creo que puede ser Una alternativa De fuerza Al látigo Para todos los que os guste El látigo Y queráis hacer Os gusten más Los builds de fuerza He visto algo por aquí Me ha parecido Que salía un mensajito Tenéis el látigo pesado Así que Antes de lanzarme A la aventura Del saber Por aquí arriba Vamos a ir a lo seguro Vamos a abrir el atajo Bestias Bastante Inofensiva Si me preguntáis a mi A estas alturas de juego Y además Teniendo en cuenta Que lo único que hacen Es apartarse Son enemigos Carne de cañón Como aquel que dice Hombre Cuanto tiempo Compañeros La verdad es que No se echaban nada De menos Vale Hay que coger ese objeto Hemos abierto El atajo Ahí es donde Enfrentamos A nuestro Primer o segundo Cazador Depende de por donde Vayáis El que estaba Bueno Detrás Delante de la puerta Enrejada Y este objeto Creo que es de los interesantes Pantalones de viejo cazador Muy interesantes Muy muy interesantes Fijaros en una cosilla Primero vamos a leerlos Y luego quiero que os fijéis En una cosilla Curiosa Pantalones de viejo cazador Que protegieron a innumerables Cazadores de las bestias En una época antigua Una creencia muy extendida Por aquel entonces Era que la sangre de las bestias Subía por la pierna derecha Lo que Lo que dio lugar al cinturón De doble vuelta Fijaros Voy a quitarme Esto Fijaros en el cinturón Que tenemos atado En la pierna izquierda Una creencia extendida Decía que al parecer La sangre de la bestia La sangre enferma La maldición Se extendía Por la pierna derecha O subía Por la pierna derecha Una Eh Superstición Bastante ¿Teníamos esto? Creo que sí No me acuerdo ya Una superstición Bastante Bastante curiosa No Teníamos los de tumbas Pero lo más importante De todo Ha saltado De tumbas Aquí ¿Recordáis que pierna Le faltaba A German? Efectivamente La pierna derecha Muy probablemente German se amputara Esa pierna Cuando fue atacado Por bestias O cuando fue herido De gravedad Por bestias Y pensó Que quizás Iba a caer fruto De la enfermedad Por culpa De Digamos De la pierna derecha Vale Creo que ha sobrevivido Solo uno Odio a ese enemigo Lo odio a muerte Lo odio a muerte Madre de amor hermoso Es que es lo peor Del mundo En fin Vamos a coger Lo que hay por aquí Porque es probable Que tengamos que Pegarnos un par de viajes Esas almas O esas secos de sangre Son de la gente Que ha gustado enfrentarse Ese tipo Y Chicos Este es el atuendo Que quiero que Jade lleve El atuendo de viejo cazador Honrando a sus ancestros Un día Los cazadores desaparecieron Y los yernamitas Empezaron a murmurar Sobre su pecado Borrachos de sangre Persiguiendo a las bestias Todos Y cada uno de ellos Terminaron por pasar A la pesadilla Ese es nuestro Destino La pesadilla Vamos a ver Que le puede quedar bien A Jade Con estos Atuendos La capa me encanta Capa es brutal Iremos con los de Henrik Lo que No se si quiero Si vamos a quitarle El El atuendo De la cabeza A Jade La pobre Me da un poquito de penita Que no se vea la cara Odio a ese tipo Odio a ese tipo A muerte Un semejante En toda regla Con la boca Llena de Hamíctagas Iba a decir Como te odio Como te odio Voy a intentar Hacer lo que se me da mejor Que es Enlazar Viscerales No por favor No lo hagas No lo hagas No Tiene una Digamos Un buffo Vale Es el momento Es el momento Ahora Me voy Lo va a hacer Lo va a hacer Tiene un buffo horrible Que le da El equivalente A magias oscuras En Bloodborne Magias oscuras De Dark Souls Ahí lo tenemos Ah Que daño Me cago en la leche Bueno Voy a morir Me voy De aquí ¿Veis el daño Que hace eso? Me cago en la leche Nuestra Única Iba a decir Oportunidad Es que le hiciéramos Un visceral Y aún así Tampoco es que Nos haya salvado La vida Pero Podéis encadenar Muy fácilmente Viscerales Con Ataques de Dios santo De mi vida Con backstabs Como te odio En serio O sea Menos mal Que eres fácil De parrear No Adiós a mi vida Maldita Maldita O sea No vamos a cometer El mismo error Ni de broma ¿Dónde está mi Concha fantasma vacía? Ni que sé Hacerle un poquito Más de daño Pero un poco de suerte A veces Esta gente Le hace daño Le hace bastante daño Pero Graciadamente Les he hecho Que me den la espalda Sí 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 Encárgate de ese Bien Bien No Maldita sea El de la antorcha Maldita sea Bueno Busquemos refugio En la catedral Que para eso está No 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 Otra vez No Vamos para adentro Vamos para adentro En la catedral Nadie nos puede hacer daño No debería hacerle mucho daño Esto Pero bueno Es un poco de ayuda Que tenemos Lo odio Ataque de agarre Como no Estoy muerto ¿Verdad? Es que me está gastando La leche de viales ¿Todo para qué? Quiero matarle Chicos Lo siento Quiero matarle Bien Ese es fácil No Habéis visto lo que ha pasado ¿No? Vale Ahora sí que puedo Lo que ha pasado básicamente Lárgate de aquí Es que Deja una especie de reguero lila En el suelo Cuando ataca Y el muy desgraciado Lo ha dejado justo delante De su cuerpo Así que No le puede hacer el visceral Odio a ese enemigo Lo odio a muerte Va a resfomear No le voy a matar Más veces En mi vida Me encanta Madre del amor hermoso Esto es Es brutal Esta presentación Colgante de ojo De momento No hay mucho Que podamos hacer aquí Recordad Lo que encontramos En la realidad Entre comillas Aquí Una calavera Con un recuerdo Del adagio De la iglesia de la sanación Un recuerdo de Lawrence Colgante de ojo Que abre el altar de cirugía En el sueño del cazador Hay dos catedrales Una está pasando El río de sangre Y la otra contiene El pabellón de investigación Privado de la iglesia de la sanación Solo los miembros elegidos De la iglesia de la sanación O sus penosos pacientes Pueden entrar En el pabellón de investigación Con este ojo Concede ojos Al cráneo del altar De la cirugía Lo que más me llama la atención Es que el pabellón privado De la iglesia de la sanación Pabellón de investigación privado Se encuentre En la pesadilla del cazador Una localización Que uno podría pensar Que deberíamos De haber podido visitar Pero No tenemos acceso Del todo a este lugar Y es que Parece ser Que Ha sido Trasladado Por completo aquí A la pesadilla del cazador Entiendo que porque La gente que lo habitaba O el lugar en sí Era un sitio bastante Bueno Cercano a esta pesadilla Un sitio con objetivos Muy Yo os digo En consonancia Con esta pesadilla Que bonito el cielo La ubicación del pabellón Aún es incierta Para nosotros Es decir La ubicación De dónde debería estar El pabellón En nuestra realidad Voy a llamar al plano De Yarnam Al que estamos acostumbrados La realidad Aunque ya sabéis Que mi opinión Es que sigue siendo Un sueño Una pesadilla Para ser exactos Pero No sabemos En la realidad Dónde está Este pabellón Aún no hemos podido Acercarnos a él No os preocupéis Nos acercaremos Y de hecho Seguramente nos acerquemos Antes de De hacerlo En el DLC Para que tengamos Un vistazo O bueno Una perspectiva Diferente Pero el caso Es que ya os adelanto Que Y tal y como hemos leído En la descripción Ha sido absorbido Ha sido atraído A la pesadilla Me encanta esta capa Que guapa estás Jade Que guapa estás No sé si deberíamos Ponerle un sombrerito A Jade A Chistera Chistera le da un toque Un toque Que me gusta bastante Para todos aquellos Que me leísteis En Twitter una vez Es decir El lago de sangre Es el Peor sitio Que he visitado En mi vida Pues estamos Muy próximos A él Odio la zona De las torretas Pero bueno Otra torreta más Con suerte Nos hemos podido Refugiar Fijaros en que esto Es el cadáver De una maldita amígdala Fijaros en su cabeza Vale Vamos a Jugar inteligentemente Largo de aquí Deberíamos de poder llegar hasta ahí Menos Vale No he puesto la lamparilla Pero vaya Eso es lo de menos Estamos a salvo No hay más torretas ¿Alguien más? ¿Alguien quiere Dar más por saco? Ahí está Me iba a decir Deberíamos de poder Pillarle Quiero de vuelta Balas Y quiero de vuelta Vida Cadáver de una amígdala Probablemente eliminada Por los cazadores Aunque Sí Parece más eliminada Iba a decir Deteriorada Pero tiene restos de sangre En su cabeza Fijaros Y este hombre Está sobre una trampa Me da igual No voy a gastar balas contigo Porque sé lo que está por venir Estaba viendo Esa torre iluminada De allí No creo que podamos Acercarnos hasta ella Y por cierto También hemos leído Que hay dos torres Dos torres del reloj Hemos leído Hay dos catedrales Una catedral Pasando El río De sangre Odio el río de sangre Y sí Sé que muchos vais a decir Cibuloide Hay algo que no odies De la expansión La verdad es que Me gusta mucho la expansión O sea Es de las mejores De los mejores DLCs Que he jugado Incluyendo el AOT El Arturias of the Abyss De Dark Souls 1 Creo que es de las Ya os digo Los mejores contenidos adicionales Que he podido jugar En un videojuego Y Fuera Y ahora A por el colega del Martillo Gracias a Dios El software ha sido Buena persona Y ha dejado que El ataque de salto Se pueda ¡Eh! Eso era un parri Como la copa de un pino Como os decía Se puede parriar Porque el ataque de salto Ese es mortal Dentro No Dentro ese Menos mal que no había Nada detrás mío Dentro Perfecto Otro viejo cazador Menos Sueltan un huevo De viales de sangre Imagino que ya dan por sentado Que vamos a perder Muchísima vida Una Dos Y tres Por cierto Esas minas Tampoco me gustan demasiado No les veo demasiado sentido Ya hace tiempo Que no te limpiabas No les veo demasiado sentido Imagino que para el PVP Pero para el PVE Son bastante absurdas Quiero que me suelten Porque Quiero leerlas Puñetas Pero no me están soltando Quiero leer un poquito Sobre los Las herramientas De los viejos cazadores Por cierto ¿Os hacéis una idea De por qué odio El lago de sangre ya? Vamos a intentar Matarlas a todas Sé que me voy a arrepentir De eso Pero vamos a intentar Matarlas a todas A ver cómo lo hacemos A ver cómo Ponyetas lo hacemos Por aquí se había una caída Si mal no recuerdo Era más adelante Hay un objeto Esta casa igual Desde fuera No resulta familiar Pero en cuanto entremos ¿Os dice algo esta casa? Molotov retardado Aquí tenemos Lo que estaba buscando Molotov retardado Espero que nadie Venga por detrás mío Me cago en la leche Antes lo digo Antes me pasa Vale, 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 vale Perfecto Y ahora podemos leerlo Una herramienta de cazador Especial creada Por el taller Del viejo Otto Una vez lanzados Estos molotovs Se incrustan en el suelo Y explotan Tras un retardo controlado Taller del viejo Otto Hemos leído sobre el taller De la iglesia de sanación En el que los cazadores De la iglesia Hacían sus armas Pero ese taller Es diferente Parece como O al menos a mí Me da la sensación De que es anterior Al taller de la iglesia De la sanación Por lo visto Hemos confirmado Que los cazadores Son anteriores A la iglesia de la sanación Si deducimos Que el taller Del viejo Otto Es el precursor Al taller De la iglesia de la sanación Es una pena Que haya que sacrificar Un dispositivo tan complejo Con cada uso De esta herramienta De cazador Tan ineficaz Hasta ellos mismos Consideran ineficaz La herramienta En cualquier caso Los pocos cazadores Que prefieren Las muertes Más elaboradas Adornan estos Molotov retardados Esta creación Es una de las primeras Precursoras conocidas De los polvorillas También podemos pensar Que los polvorillas Sean los Cazadores Más antiguos O de los Cazadores Más antiguos Una trampa Bastante Con bastante mala pata Menos mal Que la conocía Ya os podéis imaginar Que hace bastante daño No hay ninguna Unta por aquí Hemos conseguido El martillo Otra arma nueva Ya os digo Que en la expansión Hay muchas armas Muy chulas Y muy originales Un arma con truca Usada por los Viejos cazadores Y creada por los Polvorillas Los herejes del taller Es un martillo Gigante Equipado con un horno En miniatura Al encenderlo Y dispararlo Emite una salva De llamas Que explotan Con violencia Al impactar Aplastar a las bestias Y luego quemarlas A los cazadores Que más despreciaban A las bestias Les encantaba La brutal simplicidad Del martillo explosivo Vamos a echarle un vistazo A la simplicidad Del martillo explosivo Menos mal que he subido Bastantes atributos Porque podemos probar Estas armas El martillo es un arma curiosa La verdad es que Me gustaría probarlo Daño de fuego Con ese ataque Transformado Una locura Una maldita locura En fin Volvamos a Ludwig Vale Vale Aquí se me presenta Una maldita disyuntiva Podemos encargarnos Del que está aquí O podemos encargarnos De los que están aquí En cualquier caso Estamos bastante jodidos Quiero coger ese objeto De ahí Antes de liarla Y la verdad es que Y la verdad es que Llevamos ya bastante De capítulo Bueno Acabamos de decidir Lo que vamos a hacer Chistera de viejo cazador La chistera de viejo cazador No me gusta mucho La verdad Antiguamente No está mal Pero no soy muy fan De que le tapen la Cara A Jade Entiendo que los viejos cazadores Tomaban más medidas O al menos Como conocían Menos de la enfermedad Tenían esas ¿Cómo se lo llaman? Supersticiones Ven para acá Eran más supersticiosos A la hora de protegerse Y entiendo que se pueden Tapar la cara Precisamente por eso Porque ¿Eh? ¿A dónde vas? Ven para acá Hombre Bueno Porque podían temer Porque podían temer Contagiarse de la enfermedad Respirando El aire cercano a las bestias Y sí No me importa Una mierda Matar a esta gente De una forma tan Cutre Odio a estos enemigos Los odio a muerte Y encima aquí Tienen un ataque a distancia Que no sé si va a parecer La verdad Porque al menos Les hace Bueno Les lleva a hacer menos El ataque normal Ahora viene otro Pues no No ha venido nadie Vale Tú Tiene un ataque ¡Suscríbete al canal! 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 Madre del amor hermoso Madre de Dios, como odio este enemigo En fin, siento que no se haya visto nada Mi estrategia ha sido traer nieblas Para evitar que se curara Y castigarle cuando se puede Podéis Matarle muy fácilmente lanzándole cuchillos venenosos Haciendo que se asome por aquí Luego se esconderá Bla 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 Es una estrategia como cualquier otra No tenía cuchillos de sobras Así que tampoco la iba a hacer Pero que sepáis que se puede hacer En un momento Le echaremos un vistazo a la meteora a Gatling En un momento tenemos que acabar Con otros enemigos que tampoco os creáis Que se ha acabado todo ya En la charca feliz De sangre subterránea No, 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 no Nos acaba de ver, chavales Otra maldita bestia sedienta de sangre Ahí está la cosa Y quiero pelear en el interior de la charca No debería hacer esto Pero bueno, voy a ponérmela ya Recordad que su lado malo O su lado bueno Es el izquierdo Bueno, izquierdo para nosotros Derecho para ella Vale No debería de costarnos tantísimo Como la primera vez Así que Vamos a intentar Hacerle algún quetro visceral O no O vamos a intentar Sudar el que nos reviente Como estoy haciendo ahora Ahora Un Una Y dos ¿Dónde está? Madre de Dios Si pensáis que vosotros veis poco Yo veo menos O sea Hacéis una idea De que yo ahora mismo Tengo la vista Puesta en la maldita bestia Y encima Es de día Digamos Y me está dando el sol En la ventana Y no puedo poner pausa Como os imaginaréis No es muy complicado Una vez le cogéis el truco Ven para acá Hombre Madre de Dios Voy a dejar de intentar Hacer Viscerales Porque lo único que estoy haciendo Es perder el tiempo Ya le queda menos de la mitad Bastante menos de la mitad Pero no os descuidamos Porque con ese ataque Nos podía matar Dios Que pesado eres Vete Me ha puesto los nervios Ese tipo todo el rato Otra gema Buf El brazo de amígdala Fragmentos Más fragmentos Más fragmentos Vamos al Maldito A la luz del día Un poco Salgamos de esta cueva Otro bloque Un cazador Me van a venir súper bien Estos bloques Porque así podré mejorar El arma que consigamos aquí Cuando la Cuando la encuentre Y fijaros en la cantidad De cuerpos Que hay almacenados Aquí dentro Es posible que este cazador Estuviera protegiendo A las bestias De alguna forma Un cazador que hubiera tomado Conciencia De lo que estaba ocurriendo Que estaba atrapado En una pesadilla Matando sin más a las bestias Y se hubiera pegado de ellas Como echaba de menos El sol Bueno O lo que sea eso Por partes chicos Por partes Esta es una versión portátil Y altamente personalizada De la metriora Gatling Fija que usaba Jura El viejo cazador En el viejo Yarna Era la arma favorita Del más joven De los tres compañeros De Jura La metriora Gatling Ofrece una cadencia De disparo Excepcional Pero se considera Un arma incómoda Debido a su peso Excesivo Y a su insaciable Consumo de balas De mercurio Los tres compañeros De Jura Vimos uno En viejo Yarnam Uno que estaba allí Al pie de Digamos De su torre Aquí tenemos A otro Y es muy posible Que el otro Este más cerca De lo que parece Eh Que más hemos cogido El brazo de amígdala El brazo de un grande Amígdala pequeño Estrictamente hablando El brazo de amígdala No es un arma con truco Pero algunos locos Los empuñan Como si fueran palos Empieza con una gran arma Contundente Hecha de hueso Pero al extenderla La mano tiembla Como si siguiera viva Algunos locos Como nuestro amigo El loco Wallar Que lleva esta arma Requisitos 17 de fuerza Me gustaría enseñarosla Me gustaría enseñarosla Pero no voy a poder No voy a poder Y el cañón Gatling Imagino que tampoco 28 de fuerza No estoy enseñando Aquí tenemos Otra arma De los polvorillas No estoy enseñando Estrictamente hablando Los requisitos De las armas Que hemos conseguido Pero bueno Aquí los tenéis Escala bastante bien Con fuerza Vaya por Dios El martillo Es un arma de calidad De hecho Son casi todo Armas de calidad Pensaba que eran Armas más puramente De fuerza Vale Después del encuentro Que acabo de tener aquí Esta gente Me la pela Una cantidad Excesiva No os lo podéis ni imaginar Así que basta De tonterías Y vamos a abrir El maldito atajo Que es lo que tendría Que haber hecho hace mucho Voy a ponerme a cubierto Si es que me dejan Fijaros en que Hemos bajado por aquí Justo a la izquierda Teníamos este pasillito ¿Qué tal? Los cazadores con fusil No me preocupan Excesivamente No son Muy fuertes Me preocupan más Otros cazadores Una Dos Tres Cuatro No Sabía que era una trampa Pero pensaba que podría Fusil 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 Perfecto Pensaba que podría acabar con él Antes de Que los otros vinieran Vale Perfecto Y tú Al infierno contigo Desgraciado Es que uso una cantidad De cosas muy desagradables Por ahí abajo Y este tipo Fijaos en su brazo Quiero que os fijéis En su brazo Es uno de los que lanzan De granadas Pero si os fijáis Está medio convertido También en bestia Así que Ni los propios cazadores Se están salvando De la maldición Dentro de la pesadilla Quizás Aquel que hemos encontrado Con la metriabra gadling Está protegiendo A algún compañero suyo Transformado Guantes de alguacil Y por aquí Más de lo que está por venir Los guantes de alguacil No me disgustan Pero me gustan demasiado Los guantes de ejecutor ¿Dónde están los guantes Del alguacil? Había una vez Una tropa de alguaciles Extranjeros Que persiguió Una bestia hasta Yharnam Y esto es lo que llevaban Los alguaciles Cayeron presas De las bestias Excepto un superviviente Que terminó Por devorarla entera Este cuento Es muy apreciado Entre los yharnamitas Que disfrutan Con las historias De extranjeros Pomposos e intolerantes Que sufren A causa de su ignorancia Esto hace Que la sangre Sepa mucho mejor ¿Os suena algo Esta historia? Los alguaciles Cayeron presas De las bestias Excepto un superviviente Que terminó Por devorarla entera Una runa de carril Que transcribe Sonidos inhumanos Esta runa Descubierta Dentro del devorador De bestias El devorador De bestias Miembro de la liga Cuando dice dentro No se si se refiere A que se descubrió Dentro del devorador De bestias O a que Está mal traducido Directamente Pero vamos Valtier Valtier es el devorador De bestias Y esos guantes Le pertenecen Y por lo visto Es el superviviente De una triste historia Un grupo de extranjeros Que llegaron aquí Persiguiendo a la bestia Y no acabaron bien Un personaje bastante extraño Y el primero Que nos da conversación Estás un guantes Con tu ¿Verdad? ¿Verdad? Must have taken A wrong turn Then, eh? Well We're more alike Than you think This is the Hunter's nightmare Where hunters End up When drunk With blood You've seen Them before Aimless Wandering Hunters Slavering Like beasts This is what The poor fools Have to look forward to So Don't be brash Turn back Before it's too late Unless you've Something of an interest In nightmares Oh yes I see You sense a secret Within the nightmare And cannot bear To leave it be As if the spirit Of Bergenworth Lives on within you Such inquisitive hunters Will relish The nightmare But beware Secrets Are secrets For a reason And some Do not wish To see The moon Covered Especially When the secrets Are particularly Unseemly Un cazador Que dice parecerse A nosotros Es cuerdo No es un cazador Borracho de sangre Como el resto Fijaos en que Tiene un arma Escondida Aquí detrás El espíritu De Virgenworth Habita en ti Conoce Virgenworth Probablemente relacionado Con Virgenworth Nos ha dicho eso Porque sabe que Venimos por la curiosidad O por el conocimiento Como él Al parecer O eso es lo que Nos ha dicho Sobre todo Cuando son Particularmente Indecorosos Es como si Algo se estuviera ocultando En el interior De esta pesadilla Algo indecoroso Probablemente Para los cazadores Para la iglesia De la asignación Para Virgenworth Algo que Digamos No No hace sentir Orgulloso A Bueno Alguien en particular Entiendo que es Alguien relacionado Con este Personaje misterioso Vale chicos Antes de Ir a lo que será La última parte Del capítulo Voy a intentar Jugármela Creo que hay un objeto Aquí debajo Cogerlo Y pirarme Al sueño De cazador A gastar Todas mis almas ¿Hay algo aquí? No parece que hay algo aquí Pensaba que sí Dejadme que vuelva a hacer Una vuelta de reconocimiento Total No perdemos nada Pero juraría Que me he dejado algo Por aquí Ojalá pudiera subirme Ahí arriba No No se puede Pues Creo que ya está todo Me voy para El sueño Del cazador Chicos Donde vamos a gastar Todas las almas Que hemos conseguido Y bueno Ahora nos vemos Si consigo salir De esta charca Con vida Maldita sea Y va a pasar esta parte Y básicamente Volver A la pesadilla Del cazador Y retomar Allí Lo que sería La aventura Pero quería enseñaros Que esta es la lápida Que nos da acceso Al DLC Y si recordáis Es la misma lápida Donde conseguimos El hueso De viejo cazador Por cierto No ha vuelto Germán No se he terminado De comentar eso Pero vaya En algún momento De la serie Vimos a Germán Soñando Teniendo pesadillas En ese lugar Bastante relacionado Con la pesadilla Del cazador Como uno se puede Imaginar Ya estamos de vuelta En la pesadilla Del cazador Vamos a Me voy a arrepentir De esto Me voy a arrepentir De esto Pero vamos a enfrentarnos A un último enemigo Duro Antes ha sido El maldito Personaje este La Gatling El que me ha dado Por saco Por suerte Esta vez vamos a tener Más iluminación Pero ya os digo Que creo que va a ser Igual O más duro Que el Compañero De la Gatling Por suerte Tenemos el atajo Desbloqueado Hemos gastado Las almas Así que ya me da igual Perder todo lo que Tengamos que perder De hecho tengo un alma O un eco de sangre Vamos a llamar las cosas Por su nombre Y si alguien De estos Me diera un Visceral Buah Le he matado Eh Tú 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 Ven para acá ¿Qué tienes? ¿Miedo de la luz del día O qué? Venga vamos Mira Ya no me está saliendo A cuenta Vale Tomar por saco Tomar por saco Tú Y me cago en todo Aún me matará Bueno Ha sido bastante fe Hemos perdido viales Aunque tenemos balas de sangre Que eso siempre está bien Pero vaya Mi táctica De intentar recuperar balas Y vida con ese tío Ha salido muy mal Muy muy mal Ahí está el que nos espera Píldora de sangre bestia Supongo que es buena idea Usarlas aquí Si aparecen aquí Por algo será Pero No me hace mucha ilusión Un cazador Con garras de bestia Y con aspecto de bestia Este tipo tiene un ataque Que puede ser bastante Mi fin Voy a intentar No fijarle mucho Por suerte No tiene ataque a distancia Del otro tipo Y diría que no se puede curar Pero Sus combos son letales Así que La madre que me parió Me ha perseguido Como una presa Segundo round Vamos a tomarnos las cosas Con menos calma Con más intensidad No El ataque es alto El ataque es alto No Es lo que quiero Que me haga ¿Vale? ¿Vale? Ese ataque En realidad es bastante fácil De esquivar Porque se debe venir a leguas Y de castigar Pero tampoco podemos Pasarnos la vida así Me interesaría Buah Grito de la bestia Me interesaría Pillarle un visceral Eso sea lo Lo mejor que podemos hacer Deja de bufarte Ahora Ahora Juraría que nuestra arma Es bastante rápida Pero nos están ganando En velocidad De calle Uno más Uno más Vaya rango Tiene este ataque Chaval Entro Dentro Y fuera Creo que le he llegado A hacer daño No estoy seguro Estoy menospreciando El daño Que pueden hacer Las pistolas Y es que Algo tonto Nuestra pistolita Aunque quite 26 Le puede hacer algo de daño Así que No deberíamos de No usarla Vaya Uno Cinco balas No sé cuánto Me dará para No sé si podremos Hacerle otro Visceral Lo que está claro Lo que está claro es que Si seguimos así La vamos a liar Me interesa tener la vida Al máximo Porque Diría que tengo un buffo Cuando tengo la vida Al máximo No estoy todo seguro No lo recuerdo Dejemos de apuntarle Porque Creo que me va a ir mejor Sobre todo cuando huye Cuatro balas No Se puede parrear No sé ni para qué Lo intento Vale Gracias a Dios No estará más rápida Ahora Deberíamos de poder Hacerle otro Otro parre Ahí Ahí habría sido El momento Una bala Chicos ¿Qué creéis? ¿Haremos parre o no haremos parre? Pues no No haremos parre Encima no podemos hacer No podemos utilizar Nuestro buffo Pero vamos a jugar Un poquito con la cámara No Le veo No veo nada ¿Dónde estás? Ahí estás Ahí estás Una Dos Y fuera Como veis Ha perdido todo el pelaje En cuanto ha muerto Insignia del martillo Flamígero Lo que viene a significar Que su transformación En bestia Era algo temporal No era una bestia completa ¿Qué es eso Que hemos visto? Parecía un cazador Tenía un arma de cazador Ya vimos que un cazador Dejargul Tenía esa misma arma Lo descubriremos más adelante Por lo pronto Disfrutad de la casa de Gilbert Esta es la casa de Gilbert Chicos Aunque no lo parezca Esta es la casa de Gilbert Insignia De Martillo Flamígero Insignia del martillo Flamígero Del taller del viejo Otto Insignia creada Por el taller de Otto Precursor del taller De los polvorillas herejes Los polvorillas Tenían ideas muy peculiares Y fabricaban armas Muy elaboradas Está claro que en esta época Su filosofía ya estaba Totalmente establecida Cuando dice esta época A mi me da a entender Como que es una época antigua Y yo pondría la mano en el fuego Y diría que este taller Era antiguo Fue el precursor Al taller de la iglesia De la sanación Quizás Cuando la iglesia Y los cazadores Se unieron a ella Los cazadores Algunos de ellos Ya eran polvorillas O otros conocían las polvorillas Y decidieron imitar O traer las artes Del taller de los polvorillas A la iglesia de la sanación A fin de cuentas No tenían por qué llevarse mal Los unos con los otros Simplemente que unos trabajaban Para la iglesia Y otros iban por su cuenta Matando bestias Así que no veo disparatado Que compartieran técnicas Herreras Aunque bien puede ser Que fuera algo paralelo El taller de la iglesia de la sanación Y por otro lado El taller de los polvorillas Que creaba armas tan extrañas Que por cierto Ya veis que casi todas las armas Antiguas que hemos visto Fueron creadas por los polvorillas Lo cual me da a entender Que los polvorillas Son de los cazadores Más viejos O más antiguos Que existen Vámonos al sueño del cazador Os enseño que desbloquea Esta insignia Y nos despedimos Un capítulo un poco disparatado Hemos enfrentado A enemigos Superpoderosos Ya os hacéis una idea De lo que está por venir De hecho El primer jefe del DLC Me va a dar muchos problemas Lo auguro Pero bueno Aún queda un poquito Hasta que lo visitemos ¿Aún hemos comprado el emblema? La verdad es que tampoco Es que lo quiera Hemos desbloqueado El brazo de amigdala El martillo explosivo Y debería de estar por aquí El cortador de bestias Básicamente las armas De los viejos cazadores Ametreadora Gatling El fusil perforante Un fusil diseñado por el taller de Otto Percursor del taller De los polvorillas herejes Diseñado para cazar En calles estrechas Este fusil ha sido optimizado Para causar heridas Por perforación Pero no es adecuado Para contraatacar De forma fiable Es curioso Porque el hecho de que Causa heridas por perforación Me causa la duda De si causa daños De tipo arremetida Es bien probable Arremetida es el daño Por perforación En Bloodborne Contundente es contundente Y ataque físico Pues es ataque normal Lo digo para los que vengáis De Dark Souls Que están estos tres tipos De ataque Ataque de corte Ataque contundente Y ataque destocada Fusil de Ludwig Pístola de repetición Y creo que no hay Nada más El fusil perforante Podríamos comprarlo En el que sea Para hacerle un vistazo Pero vale Una maldita pasta Es carísimo todo Pantabones de plumas De cuervo Vamos a comprarlos No estoy muy contento Con los pantabones Que llevamos La verdad A ver si son más chulos No están mal Y quedan bastante bien El color la verdad Es que queda bastante bien Con lo que llevamos No debe haber aparecido Nada aquí Porque En los cálices Aún está la cosa Bueno Digamos que no hemos Abalanzado lo suficiente Como para desbloquear Más cosillas Y por cierto Recordad Que en el renacido En la pelea del renacido Vimos a unos enemigos Con campanas Si leemos la descripción De esta campana Podemos leer que Su tañido Muchas gemas Algo debe haber Algo debe haber Que sea mejor Que lo que tenemos Pues lo creáis O no No tenemos Una maldita castaña Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os guste El nuevo look de Jade Creo que se acerca Al look definitivo Aunque la chistera No lo sé No lo sé No sé Decidme como os gusta más Sin sombrero Con sombrero Pero vaya Me gusta mucho esta armadura Es muy chula Y sobre todo La capa En fin chicos Seguidme en twitter Para más tonterías Para saber cuando saco Vídeo Cuando saco más cosillas Y nada En el próximo capítulo Seguiremos investigando El DLC Que ya os digo Que es brutal No tenemos el nivel Recomendado Que sería Partir de 70 Tenemos un nivel Un poquito más bajo Así que las cosas Pueden ser bastante interesantes Y nada Nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Y hasta otra